...una investigación de la Nación, finalmente pudimos saber cuánto ganan los jueces, ¿no? Sí, los jueces de la Corte Suprema, Mariana, que son hombres muy importantes en la Argentina, en el desarrollo institucional, no se sabía, hasta ahora nunca se había conocido esta información, una investigación del Diera de la Nación, pidieron acceso a la información pública y efectivamente se encontraron con que los sueldos de la Corte Suprema son muy altos, en promedio más o menos 280 mil pesos en mano, hay algunos que ganan más, como estamos hablando de Elena Hayton de Lolasco, que tiene una antigüedad, por supuesto, muy superior, el propio Lorenzetti, los que están hace más tiempo ganan un poquito más, pero en promedio 280 mil pesos, que es mucho, ¿por qué? Porque es 60% más que el presidente, que el propio Mauricio Macri, y 120% más que los legisladores. Hay un debate importante, porque los jueces no pagan ganancias, recordamos eso, Mariana, entonces tienen mayores posibilidades de hacerse de ese dinero y no pagar impuestos. Ahora, también es verdad que el puesto es uno de los más importantes que tiene un Estado, los jueces de la Corte Suprema definen permanentemente y de manera definitiva sobre nuestras vidas. Absolutamente, pero también lo tiene el presidente, y sin embargo, gana menos. Sí, y además el presidente son cargos que a los 8 años se termina, digamos, puede como máximo un presidente ejercer dos mandatos, en cambio en el caso de los jueces de la Corte es, bueno, hubo una discusión por la edad, pero la verdad es que son mucho más tiempos, tienen una acordada que les permite incluso superar la edad máxima, recuerden ustedes en su momento la pelea por Carlos Fay, pero sí, es muchísimo dinero, también es cierto que tienen un gran rol. A ver, tenemos un poquito, un detallado de lo que decía esta investigación, acerca de cuánto ganaba cada uno, ahí la estamos viendo, a Elena Inés Highton de Nolasco, que 317.344, siendo la que más gana por ser la más antigua. Eso en la mano, Mariana, eso en la mano, si vamos ya sin los descuentos, el sueldo es de 381.000 pesos, o sea, la verdad que en mano es por supuesto un sueldo extraordinario. Pero, ahora, ¿qué es lo que dicen en la Corte y en el sistema judicial? Primero, que son, como decíamos antes, es un puesto muy importante, digamos, ser ministro de la Corte es realmente un honor impresionante y tienen un gran rol en la sociedad. Y se supone que no pueden trabajar de otra cosa. No, 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 no pueden trabajar de otra cosa, ni en la actividad privada, ni por supuesto en otro lugar del Estado, pero además cada uno de estos jueces ha ido llegando al lugar donde está primero con mucha antigüedad, los jueces cobran un 2% por año de antigüedad, es muy alto el porcentaje y además todos tienen títulos universitarios, posgrado, máster, etc. Una vez se los quieren sacar a los camioneros. Todas las cosas que van sumando, que van sumando, a los camioneros se los quieren reducir. Tienen 1% por año y quieren reducir al 0,5%. Lo tenemos a Juan Carlos Maquea también, ¿cuál es el monto? 2,85, no llego a verlo, 2,85.297. Eso también en el bolsillo. Sí. De bruto tenés 341.000. También con muchos años en la corte, un hombre que además había tenido antes un rol político importante en la Argentina, señor ministro y demás, de histórico a origen peronista. Llama la atención conocer el número, porque nunca supimos cuánto ganaban los jueces. No solamente eso, no conocemos las declaraciones juradas, Mariana. Solamente justamente Horacio Rosati, que es de los últimos en haber entrado, es uno de los que ha presentado declaración jurada. Ahora el resto de los jueces se excusa en que es muy engorroso el trámite y es muy, pero muy difícil encontrar declaraciones juradas de los jueces. Claro. Cata, contame un poco esta reforma institucional que dice el Poder Judicial que va a llevar a cabo. ¿En qué consistiría? Bueno, y está relacionada con lo que ustedes estaban hablando de que no se conocían antes los datos, ¿no? Porque es importante en el Poder Judicial, Mariana, la transparencia. Y si no hubiera sido por el pedido de determinados periodistas y de ONGs que, digamos, hagan públicos estos salarios y también las declaraciones juradas, probablemente no hubiéramos accedido ni siquiera a eso y recién hoy se conocen. Ahora, yo quería rescatar un punto que decía Diego de que es importante también que el Poder Judicial, como lo dice la Constitución, mantenga sus salarios y nadie se pueda meter a tocarlos. ¿Por qué? Porque en la teoría están para ser independientes y libres y que no tengan presiones de los otros poderes del Estado como el Ejecutivo. Entonces, si les suben o les bajan los sueldos, los hacen pagar ganancias, puede leerse también como una forma de apretarlos o de quitarles la independencia. A mí me parece, Mariana, que la cuestión con los jueces, que es un poco también a lo que apunta la reforma tanto del gobierno como la que propone la Corte Suprema que van a empezar a debatir, es mirar justamente qué es lo que hacen los jueces. No tanto el salario, si pagan las ganancias, sino si los jueces son probos, si no aceptan coimas, si no demoran en las causas, en el trámite de los expedientes, cuánto tardan con una causa de corrupción. Y además, cómo hacer para que realmente se consiga mayor celeridad en las causas. Hay una cuestión de modernizar todo, como para que las causas, por ejemplo, no ocupen en papeles cuartos y cuartos. Exacto, porque en el fondo todo eso que nosotros vemos tan lejano, después nos afecta a nosotros, a los ciudadanos de a pie, en el día a día. Y ni hablar para alguien que tiene una causa en curso. Vamos a hablar de todo esto con Julio Bárbaro, histórico, dirigente peronista y amigo aquí de la casa. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos después con todo lo que ha sido esta semana en lo político, pero quisiera tu opinión sobre esto que se iba a conocer hoy. El tema es que la libertad no quita la solidaridad. En una sociedad en crisis habrá un momento en que, digamos, el máximo de la jubilación en la Argentina es tanto. Y nos pongamos todos de acuerdo. Porque si no, aquellos espacios que se han quedado con estructuras prebendarias, te marcan la injusticia de la sociedad. Lo que paga el Estado, el tope tendría que ser tanto. La jubilación del Estado, tanta. Y la reelección, solo una para todo cargo electivo. Esos tres elementos ya darían un principio de otra sociedad. Y esto que está diciendo, perdón, Cata, ¿no? Pero para agregar un dato que vincula los dos temas. El ex juez de la Corte, Eugenio Zafaroni, que no quiere que Macri termine su mandato, porque considera que el Estado está en crisis, cobra del Estado una jubilación de 330 mil pesos por mes. Ese es un cachivate, ese no puede tomar de ejemplo nada. Es un juez de la dictadura. ¿Cómo lo vas a tomar de ejemplo? No. También los de la dictadura son otra cosa. La jubilación es equivalente a cargo. Sí, un tema es las jubilaciones de privilegio, que obviamente, digamos, en una sociedad de más tan desigual como la Argentina, es irrisorio. Pero el tema de proteger el sueldo de los jueces, me parece que es importante para la independencia, porque ¿qué pasa, Julio? Hoy, por ejemplo, los nuevos fiscales y los jueces ya pagan ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, un nuevo juez o un nuevo fiscal gana menos que un secretario de un juzgado. ¿Y qué hace que pase eso? Entonces, que los mejores funcionarios judiciales no quieran ascender, y los tengamos como jueces, porque van a cobrar menos. Ese detalle es eterno. Y es una discusión que la tenemos desde chicos. Ahora, la dimensión del salario no está directamente proporcional a la ética. No son más decentes los que ganan mucho y más corruptibles los que ganan poco. Porque ese es un elemento... No, doctor, usted que no es amigo mío, pero no discute. Acaba de sumarse Mauricio de Alessandro. ¿Cómo estás, Mauricio? Yo lo que creo es que la Argentina tendría que haber desde la solidaridad de todos. Es decir, la justicia, todos los que tienen jubilaciones ilimitadas, se ponen... Yo tenía 30 años y votamos la jubilación de privilegio de los diputados. Me acuerdo que votamos en contra. Después, digamos, la historia fue otra y la... Pero la idea del privilegio es una injusticia en sí misma. Aunque en aquel momento, después vos tenías exilio, tenías todo lo que tenías. Pero el hecho del privilegio es lo que tenemos. ¿Qué es lo que cambió la Argentina? Cuando yo tenía 30 años, el diputado ganaba mil dólares. La diferencia con el obrero era cuatro o cinco veces. Hoy la diferencia entre el salario del juez y el de un obrero son tres años. Sí, pero Julio también... Eso es como... ¿Ese es el problema del salario del juez o del bajo salario del obrero? No, la desproporción de la sociedad tiene que ser capaz de decirle a todos los que ganan más de siete sueldos básicos, de cinco, de seis, se los tapamos. Porque es el mismo Estado el que paga. El Estado no puede ser injusto en eso. Como no le puede subir al obrero, se lo tiene que decir el de arriba, bajemos. Sí, Julio, pero si el Ejecutivo se mete a subirles y a bajarles a los jueces... Yo no digo el Ejecutivo, digo que estoy diciendo solidaridad. Que cada sector diga, frente a la crisis, yo pongo esto. No que se lo sea... O sea, que es una relación matemática entre el mínimo y el máximo. Exacto. Porque yo le decía a Macdonald, porque todos los que se pueden echar, no hay que echar al que gana un sueldo básico porque come de eso, pero al que gana cinco sueldos básicos lo podemos tener en discusión, en debate, ¿o no? Como estructura del Estado. Sí, pero estamos tan lejos, Julio, de eso, de que el propio Estado se autorregule y diga, no, vamos a ganar menos. No sé, no me imagino, la verdad ojalá por así, pero esto es una autoridad. Antes de que ustedes nacieran hubo mayo en París, y en el mayo en París ponían un cartel que decía, desabroches el cerebro tan a menudo como la bragueta. Esa frase que era revolucionario, es lo que nos falta a nosotros, ser capaces de debatir todo. Porque si no está lo políticamente correcto y lo incorrecto. Yo le decía a Luis, ¿por qué no discutimos todo aquello que está prohibido discutir? ¿Sería lindo, divertido o no? Ahora...